3, 2, 1, 0 Estimados vecinos, estamos finalizando otro año de arduo trabajo, pleno de realizaciones y en el que, como sociedad, hemos seguido demostrando que queremos y podemos ir siempre a más. Para 2023 ratificamos el compromiso que con todo el equipo de gobierno asumimos en 2020, cuando con el apoyo de los ciudadanos de Rivera nos propusimos llevar adelante una política de desarrollo integral que contemplara todas las necesidades y aspiraciones de los vecinos, con el objetivo central de lograr una mejora continua de la calidad de vida de nuestra gente. La transición entre años es tiempo de reuniones con familiares y amigos, de recuerdos, de sueños y de proyectos, de balances personales y generales y de compartir vivencias. En esas horas de reflexión y deseos, seguramente va a haber un espacio para visualizar la gran evolución que están teniendo nuestros pueblos y ciudades, nuestros barrios y calles, nuestras plazas y espacios públicos. Y al pensar y hablar de todo eso, lo haremos con el orgullo de sabernos capaces de superar carencias y de enfrentar dificultades, porque tenemos claros los objetivos y con responsabilidad nos atrevemos a pensar y a obrar en grande. Queridos vecinos de Rivera, Aspiro a que disfruten a pleno estos días, sintiendo el regocijo de saberse protagonistas esenciales de la evolución que vivimos, ya que ella es el fruto del esfuerzo y de las convicciones de todos los riberenses. Les deseo unas felices fiestas junto a todos sus seres queridos. Ribera Sin Fronteras. Creciendo con equidad.